Kennedy Mikasevich fue un asesino en serie soviético. Se llevó a 36 mujeres durante el periodo de 1971 al 85 en Bitsevich, Polox y las áreas rurales de las regiones cercanas de la RSS de Bielorrusia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video seguiremos con nuestra serie de asesinos en serie. En esta ocasión hablaremos de Kennedy Mikasevich. Este sujeto nació en el pueblo de Ist en el 47 y sirvió en el ejército soviético. Cometió su primer asesinato el 14 de mayo del 71. Él mismo explicó más tarde que la ola de asesinatos comenzó después de que él regresó del ejército solo para descubrir que su novia lo había abandonado y se había casado mientras tanto. En la noche del 14 de mayo del 71 se dirigía de Wittsbyck a Polox. Era tarde, por lo que no pudo tomar un autobús de Polox donde llevía a sus padres. Mikasevich informó que se sentía desolado por la ruptura con su novia y que había preparado su propio suicidio. Se iba a horcar. Sin embargo, accidentalmente conoció a una joven en el camino. Decidió matarla, desahogando su ira sobre ella. Asesinó de nuevo en octubre del 71 y estranguló a otras dos mujeres en el 72 cerca de Wittsbyck. Mikasevich se graduó de una escuela técnica de Wittsbyck en el 73 y regresó a Ist, su pueblo natal, comenzando a trabajar en un soft cause. Soft cause son utilizados para denominar a las explotaciones agrícolas en aquella época. Se casó en el 76. Mientras tanto, los asesinatos continuaron. Muchos de sus asesinatos coincidieron con violaciones. Él asfixió a sus víctimas, ya sea agrediéndolas en lugares solitarios o durante años posteriores, después de haber atraído, por ejemplo, a los autopistas, a su propio automóvil. Este sujeto poseía un saprocheps rojo o las máquinas de su lugar de trabajo. Más tarde tuvo un trabajo en el servicio de reparación de máquinas. No llevaba armas ni otros instrumentos de asesinato, sino que utilizaba medios improvisados, a veces más bien exóticos, muchos lo denominan así. Por ejemplo, una cuerda de centenas. Además de matar, robaba a sus víctimas dinero y artículos valiosos que a veces le daba a su esposa como regalo. Y en algunas ciertas ocasiones, incluso, artículos domésticos como tijeras. Entre el 71 y el 85, 36 mujeres fueron estranguladas en los alrededores de Solovsky, en la Rusia Blanca. No fue hasta 1984 que un detective se dio cuenta de que todos los asesinatos fueron cometidos por un solo hombre, debido al sorprendente parecido de los casos. Mientras tanto, cuatro delincuentes, entre comillas, diferentes, ya habían sido detenidos y condenados, aunque los asesinatos simplemente continuaron. Sin embargo, los investigadores pensaron que eso no era un problema. Había hecho su trabajo, habían arrestado al asesino y habían sido promovidos. Los nuevos asesinatos no tenían nada que ver con sus casos, a lo sumo. Se podría hablar de un asesinato de un asesino imitador. Sin embargo, no se pudo obtener la fama porque tales atropellos se apartaron escrupulosamente de los periódicos nacionales. En el 74, el primer asesino ya fue condenado a 10 años de prisión. En el 80, NS Terreni fue ejecutado. Otro asesino, entre comillas, quedó ciego mientras cumplía su condena y Oleg Adamov fue condenado a 15 años de prisión. Todos ellos eran inocentes por los asesinatos que se le impugnaban. En febrero del 84, un estudiante fue asesinado. Esto provocó que llamó la atención del inspector de policía Nikolai Ignatovich. La asombró el parecido con otros asesinatos cometidos en esa área de y él decidió investigar el caso a fondo. Los testigos habían visto a menudo un automóvil ruso rojo en un Zaporozh en los alrededores de la escena del crimen, el mismo que el asesino usaba. Ignatovich siguió esta pista y comenzó una investigación intensiva. Si el asesino había estado al tanto de esta investigación, no lo detuvo. En el 85, dos mujeres más fueron asesinadas. Dejó un mensaje en los cuerpos firmado, el patriota de Vitsviks. Anteriormente, la policía había recibido una carta escrita por la misma letra. El autor mencionó en esa carta que había cometido los asesinatos porque quería vengarse de las mujeres adúlteras. No importaba si esto era verdad o no, si Ignatovich tenía la letra del asesino a disposición. Finalmente, la gigantesca lista de posibilidades sospechosos que estaba compuesta por los dueños de un auto rojo se redujo. Ignatovich se dio cuenta de que había un hombre viviendo en Solovky que podía ayudarlo a responder muchas preguntas. Cuando fue a una empresa donde se reparaban vehículos motorizados y verificó la letra del autor de las cartas con la de los empleados, logró un gran avance en la investigación. En un recibo de la mercancía entregada encontró exactamente la misma letra. La firma pertenecía a Gennedy Mikasevich, responsable de la empresa. Mikasevich inicialmente negó todos los cargos de los asesinatos, como es lógico, pero después de su intenso interrogatorio lo dejó claro. Posteriormente, guió a los investigadores hasta el lugar donde había escondido las pertenencias de sus víctimas. Confesó que no tuvo ningún problema en atraer a las mujeres. Mikasevich simplemente les ofreció un paseo en su Zaporec rojo y ellas estuvieron de acuerdo con el entusiasmo. Irónicamente, Mikasevich participó diligentemente en la búsqueda del asesino en serie. En su tiempo libre era voluntario en la policía local y, para no ser sospechoso, ayudó con entusiasmo en la investigación. Con otros voluntarios, sostuvo autos rojos interrogando a los conductistas que figuraban en la lista de Ignatovich. No se sabe cuándo fue ejecutado Mikasevich, pero lo más probable es que sucedió entre el 85 y el 88. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este interesante video del asesino de Rusia, Mikasevich. Y bueno, estas semanas han estado un poco flojas por cuestiones de exámenes, entre otras cuestiones. Sin embargo, ya vamos a empezar a subir contenido como es claro y contundente. Asesinos en serie, tengo algunos videos también, la segunda parte de los sus videos ya entregados y un ensayo que también está por ahí ya listo para subirse. Si les gustó, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias por ver el video.